Es una gran oportunidad para invitar a las comunidades educativas, a nuestros colegios y al sector de la educación superior que está en este foro. Hemos dado un voto y lo seguiremos dando por fortalecer la educación como el mecanismo para construir equidad. El foro es un gran encuentro nacional que resume un ejercicio que hemos hecho durante muchos meses en todo el territorio nacional. Yo creo que este foro es muy importante para replantearnos algunos aspectos centrales de la educación a propósito del Bicentenario. Lo más importante es que llegamos a un consenso de pensar que el ciudadano global es ese ser que se reconoce a sí mismo, que crea soluciones globales y que entiende al mundo como un todo. Todo lo que uno aprende en la vida le enseña a prepararse para este tipo de espacios. La memoria histórica es parte fundamental de toda sociedad, porque de ahí nacen los hechos, las reivindicaciones y la construcción de identidad. No desde el punto de vista violento, sino más bien de convivencia. Integrándonos realmente a diferentes voces es que podemos cambiar y transformar estas realidades. Sigamos apostándole a una educación de calidad, sigamos apostándole a que los niños y las niñas cumplan trayectorias educativas completas y que efectivamente podamos contribuir a reducir la inequidad que tiene Colombia. Desde el foro me gustó más las cometas y los cuadros, porque en esos trabajos estaba mi cometa, que era sobre los medios de transporte. Veámonos así como gestores del cambio y proyectémonos a los próximos 200 años.